Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de precisamente la marca Porsche, porque este Porsche 911 Speedster marca el final de la generación 991 y bueno, el último Porsche 911 991 ya salió de fábrica poniendo punto final a una generación que supuso una importante evolución para este icónico autodeportivo y que sentó las bases para la nueva generación y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, este Porsche 911 Speedster acaba de salir de la fábrica de la marca Porsche precisamente en Stuttgart en Alemania esto no sería nada especial importante si no fuera porque se trata del último Porsche de 991 en producirse dando así punto final a una generación que ha estado presente durante casi una década y que sentó las bases para la nueva generación 992 que acaba que ya ha aterrizado bueno, y es que el 991 supuso una gran evolución respecto a la generación anterior incluso con un diseño que daba paso adelante manteniendo la esencia del modelo y que además de por su rendimiento mejora y mejora en sus entrañas también trajo más ediciones especiales que nunca como los extremos GT2 y GT3 RS, rareza tan exclusiva como preciada como el 911 R o el GT Touring o sin ir más lejos este Speedster bueno, también ha sido la generación que ha vivido el 50 aniversario de la saga 911 que fue celebrada en 2013 todo un hito que dio lugar al mencionado 911 R, claro que no todo fue perfecto durante un tiempo pareció que la transmisión manual en el GT3 no volvería jamás pero el tiempo ha demostrado que Porsche sigue comprometido con su cliente más purita y con los amantes del 911 ofrección de versiones para todos los gustos apoyando en el músculo económico que le aportan otros modelos de esta automotriz de Stuttgart mucho más vendidos como los Cayenne o Macan o Panamera, Caimán y compañía durante esta generación la marca Porsche ha fabricado 233.540 ejemplares del modelo 991 en todo el mundo una cifra que demuestra la buena salud de un modelo que parece que seguirá formando parte de Porsche y del mundo automotriz durante muchos años más y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao